Explorabux presenta, historia de una gaviota y del gato que le enseñó a volar, que cuenta las aventuras de Zorbas, un gato grande, negro y gordo, cuyo inquebrantable sentido del honor le conduce un día a comprometerse a criar un polluelo de gaviota. Su madre, una hermosa gaviota, atrapada por una ola de petróleo vertido en el mar por un buque varado, le deja en prenda a Zorbas, justo antes de morir, el huevo que acaba de poner. Zorbas, que es gato de palabra, cumplirá sus dos promesas, no solo criará al polluelo, sino que le enseñará a volar. No solo es una historia bien contada que estimula la imaginación y el ingenio, sino que, a la vez, nos enseña a ver el mundo bajo una óptica distinta, que nos ayuda a conocerlo, amarlo y a cuidarlo.